Yo ahora, yo vengo a aclarar ese tema, porque yo no cubro a nadie, ni a mi familia, ni a nadie, como nombraron ahí. Yo quiero que se haga justicia como ellos, yo sufro como ellos aún más, capaz, porque él vivía conmigo. Lo que pasa es que la familia de él no me quiere porque él me amaba a mí, decidió por nosotros, porque yo quisiera estar con ellos en la marcha para pedir justicia, pero no puedo, y encima ni estoy más dolida porque no me puedo despedir como tenía que despedirme de él, ¿entendés? Y vengo por mí y por mis hijos, y yo así como estoy ahora, así estoy yo sola, sin nadie, ¿entendés? Y no pueden acusarme a mí, encima yo no sé a dónde quiere Silvina Barrio que vaya a declarar, no sé, porque a mí fue la primera de todo que me llevaron fue a mí, encima sacaron foto en mi casa, porque también decía que había sangre en la puerta de mi casa y todo eso. La policía entró, sacó foto, y si ellos dicen que hay tanto agente involucrado, ¿por qué la policía no lo mete preso entonces? Así estoy sola con mis hijos porque nadie va capaz de decirme, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? No, yo, mi hijo y una vecina al lado nomás, nada más. A que pague quien tenga que pagar, a mí no me importa porque yo pido justicia como ellos, y sufro más que ellos todavía, porque él vivía conmigo, convivía conmigo, nos levantábamos juntos y salíamos para caminar juntos de toda la mano, ¿entendés? No me pueden venir a decirme que yo sé, y no sé a dónde quieren que vaya, a declarar, no sé, porque a mí fue la primera de todo que me llevaron. Yo quiero que se declare una vez por todas y me dejen de joder, porque yo ya no doy más a última, no sé, pienso tantas cosas feas, ¿entendés? Yo no doy más, no doy más porque yo así como estoy, estoy sola. No tengo a nadie, a nadie, porque a nadie tengo, a nadie tengo, a nadie me va y me dice nada, ni se sienta a conversar, que yo me pueda desahogar, no, nadie. Y no pueden estar diciéndome que yo sé que yo culpo a mi familia, tapo a mi familia. ¿Entendés que yo pido justicia, que pague quien sea, no me interesa a mí, no me interesa porque a mí no me importa nada porque no lo pudieron matar así como un chancho, ni a un chancho se lo mata así.